qué tal amigos cómo están bienvenidos a seven days alfa 19 estable primer horda que vamos a tener en el día de hoy ya mismo les pongo el resumen de toda la construcción un poquito de cada cosa le voy a poner no es muy largo y ya nos ponemos a trabajar en lo que sería la preparación para la horda que ya la tenemos aquí y 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 bueno como habrán podido apreciar nos quedó casi todo a medias pero bueno es a lo que llegamos no tenemos más nada a ver todo esto es todas las mierdas que hemos ido recolectando armas armas herramientas de estas llaves inglesas se quedan por aquí la pala no la voy a precisar eh esto sí esto se queda por aquí eh los bloques no creo que precise igual lo dejamos por ahí y no tengo más nada es ay no tengo más piedra tampoco bueno lo dejaremos para para después el tema de las piedras eh tengo un poquito de docking para reparar combustible para la moto la vamos a dejar completita por cierto ya se nos se nos se nos reparó se nos curó el pie eh lo van a ver en la ahí en el resumen lo deben haber visto en el resumen justo justo se nos curó ahora eh a ver comida no teníamos más eh me voy a enchufar voy a esperar un poquito para enchufarme eh la munición si me lleva la munición de escopeta chacal ahora sí ahora sí ahora sí de acá se ordenaba bueno recarguemos esto a ver algún mod para ponerle eh bandol ah la bandolera la bandolera bien 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 la bandolera nos va a servir porque ahora sí tenemos armadura de pecho bien vamos a recargar un poquito más rápido eh no no tomes nada ahí está este hierrito forjado lo usé como se sacaba aquí ah me tendría que llevar algo de luz no no si no no mucho no vas a hacer chacal eh grasa recetas una tela recetas antorchas me unas tres antorchas tal vez dejamos esto dejamos esto por aquí la arcilla no sé para qué carajo así son las nueve vamos a bajar no quiero correr riesgo de caerme bueno como verán el foso espero que funcione no quise reforzar todo ven aquí queda todo abierto lo que me interesa es que vengan por aquí ven salgo por aquí si me voy a poner aquí una a ver sí perfecto y puedo caminar por acá sí vamos a poner otra por aquí y otra bueno esta no va a durar mucho si la pongo ahí bueno vamos a colocar una ahí dentro espero que alumbre algo esto espero bueno abrite portita si puedo pasar perfecto me quedará tiempo para por lo menos empezar a ponerme eso ahí perfecto ah pero la faragua me pide piedra 50 piedras no tengo ok ok bueno señores y señoras piedra piedra algo para picar creo que llevaba su tiempito la fragua pero bueno lo haremos en el próximo capítulo por lo pronto eh y no tengo más nada para hacer cerremos aquí cerremos aquí eh como que no vamos a tener más para hacer checar por qué no repare todo esto yo bien seguí sus consejos hice los barrotes de madera y en vez de poner de hierro este que más golpean le di a este así que este sí lo mejoré a hierro pero nada ya está cositas que me pasan a mí en fin ya estamos aquí listo por aquí está todo normal me quiero quiero dar una última vueltita por aquí todo 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 y creo que a ver puse esto lo puse digamos como un manotazo de ahogado como quien dice para que no intenten entrar aunque esto le debería ahí quizás aguante un poquito más por cierto he subido un puntito más de nivel pero lo voy a dejar ahí lo voy a gastar después porque si me pongo ahora a gastarlo la voy a cagar y voy a malgastar ese punto bueno pónganse cómodos pónganse cómodas a ver que nos depara la primera horda esta portita está cerrada en caso de que venga algún buitre recargado recargado y bueno que vengan cuanto mucho este barrote lo voy a sacar y que vengan de frente entonces les voy a poder dar masasos se me está ocurriendo en caso de que me quede sin munición porque la escopeta va a reventar ahí va a reventar aquella pared aunque no van a venir polis así que no me interesa por cierto en el capítulo anterior bueno y en varios se escucha como una breve interferencia por ahí hay momentos voy a cambiar el micrófono así que cuando consiga micrófono les voy a se los voy a decir así que discúlpenme por eso pero no sé el micrófono de los cascos que por ahí hace interferencia pero sinceramente no toco nada y no sé sale la interferencia de a ratos así que mil disculpas por eso a ver ya empiezan a venir pero se vieron que sea un nivel más que lo vamos a ir aplicando a fuerza trata de tirarle chacaca el zombi está ¿no? ah cierto que le habíamos puesto más 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 zombi por oleada bien, 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 bien ¿dónde se ponen ahora? eh, eh ahí vienen todos juntos pumba cierto que tenía dos balas se quedan pegando los pilares ya tendremos todo el foso ya tendremos todo el foso hay que aguantar esta primera horta me agarro la moto y me voy como me jodan mucho agarro la motito y me voy te vas a bajar dos escopetazos y nada se quedan como tontos ahí muere muere ahora cuando la invocan vienen mira, ya me rompieron no, ya rompieron no, ya rompí con los escopetazos con el piso vamos a cancelar un poquito la escopeta voy a destrozar salvo que estén aquí bueno, se podría esperar que vengan aquí con esta señorita ya estoy rompiendo el pilar ahí no, no puedo mira como reventé el pilar ese muere gordo gordo para abajo ni se entero a la gordo ahí eh a fuerza mayor desapareció la cabeza a la gordo madre mierda no le pegues a mi estructura a tu cara venga 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 el tonto este dos pajaritos de un tiro muere rompí el piso no me falta mucho el piso pero el piso y que me lo rompa la cago hay que tirar aquí hay que tirar aquí ahí se empudrece con la pared y le dan a la pared eh a la mierda venimos bien caíste payaso osea ahí no le vas a hacer daño al chacal pero bolito y gordo y no le vas a hacer daño cabrones es más voy a hacer esto ahí está ahí vamos a asegurarla que golpeen ahí todo lo que quieran los tontos se tiran me pongo aquí al costado y se tiran ellos señorita señorita no creo que no va a funcionar esto eh ahí 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 ahora sí aquí al medio se pegan entre ellos se revienta todo para abajo todos sin discriminar toditos para abajo vamos por cierto game stage 28 nivel 18 antiguo vamos hawaii nada esto encima hay dos en tres no hay 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 este se mete déjenme poner un fucking bloque pone el bloque, hijo de dios pichicho pichicho, no te toques pichicho ese una mierda fallé bueno, quédense quietos ahí está a ese fallé rotundamente no me rompas los bloques me siguen golpeando la pared ahí pichicho pichicho menos mal que te caíste yo digo, el pichicho ese entra de una pichicho ese pichicho ese me dio el pecho pichicho pichicho mirá vos que voy a errar dios santo diosito santo 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 se cae santo se cae se cae, dije no se cayó Voltereta incluida Ay cabrón te moviste Ay ay que no rompa porque vienen varios Escopetita Destruida la escopetita Ven con el tío Están golpeando abajo por mi que golpeen todo lo que quieran Mientras no derrumben nada Uy mira como cagué ahí Ahí la cagué Ahora si que no van a pasar Salvo que peguen un saltito Si eh La cagué fea La cagué fea Porque no vienen por acá Esta madre Y ahora A ver si yo pudiera Si me llego a caer estoy muerto A ver cabrones A ver cabrones Pónganse un poquito más acá Ahí Tengo molotov Tengo molotov Y si tengo molotov Les voy a rebolear molotov O me voy a rebolear yo O me voy a rebolear yo Ardan hijos de perra Ardan ahí se me revienta toda la prefabra Ahí está Ahí está Ardan malditos Ardan A ver me voy a correr por aquí Para igualar un poquito Mira como están destrozando Todos los cabrones Ahí está Ahí está El pelotudo Ardan Guachitos Guachitos y guachitas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están todos acá De la puta madre Bueno No quería tirarlo No quería tirarla No quería tirarla Vengan aquí guachitos Vengan Vengan Espúlense por aquí Porque si no Esto va a terminar En la mierda ¿Eh? Ardan todos Ardan todos Malditos Malditos Ahí ahí Toma Ustedes también ardan ahí El perrito No te gusta Cabrón Como arden Payasos Payasos Mueren 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 Que termine la horda Que termine Que termine Que termine ¿Qué termine la horda? Me faltó poquito Cabrón Vamos a alimentarnos Escuchen Escuchen Terminó la horda Terminó la horda En media de la mañana Ya no me quedaba más nada Tengo para curarme No estoy bien de comida De bebida Me debería enchufar ahora Un poquito Bien Superamos la primera horda Esta vez Más complicada Que en la anterior Diría yo Porque Miren Vamos a revisar el loot Miren 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 Vamos a ir poniendo acá Para darle estabilidad A esto Madera tengo un poquito Vamos a dar lo que sea Tier Esto por aquí Está intacto Es una forma de decir Aquí Por aquí Bien eh Un poquito Se puso un poquito Más emocionante Sobre el final Pero bien Superamos la primera horda Era de esperar Que no iba a ser Tan complicada A ver Dame algo interesante Acá en estas mierditas Bueno Pongámosle Que es interesante Bueno Un poquito de munición Bueno señores No hay más nada Para hacer Voy a esperar Que amanezca Y cuando amanece Volvemos Y veamos Por fin Lesado El capítulo Porque Día de horda Es día de horda Solamente Ya mañana Comenzaremos Seguiremos Con las misiones Mejor dicho Y vamos a Ah no Esperen Esperen Antes de Vamos a aplicar Los puntitos Dos puntos Que en realidad Lo que nos está faltando Ahora a nosotros Es hacer Más daño Porque después A ver Para el huerto Estamos lejos Todavía Y ya ha llegado El momento Iremos aquí Para hacer Para llegar Con electricidad Para la próxima Horda Pero por lo pronto Quiero Aquí Dos puntitos Aquí Y ya después Me faltan Dos puntos Más O Hacer El famoso Puro A ver Puro 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 No lo podemos Hacer todavía Deberíamos Encontrar Esa recetita Pero bueno Mientras Hacemos un pequeño Corte Hasta que Amanezca O esté por Amanecer Ordeno Todo Y me quedo Por aquí Esperando Bueno Mientras esperamos Que amanezca Vamos a intentar Tengo todos Los Materiales Para hacer La fragua Voy a buscar Un poco De piedra Ahí Un minutito Ya vamos a tener Nuestra fragua Y aprovecho Perdónenme Porque no me acuerdo El nombre Lo tenía anotado Por aquí Ah Teja Teja me dejó Un comentario De que estas cajas Podemos poner Las cajas Rotuladas ¿Dónde estaban Las cajas Rotuladas? Aquí Sí señor Ponemos estas cajitas Y les podemos Colocar el nombre Entonces nos ahorramos El El cartel A ver Me voy a llevar Todo esto Que es mi misión Vamos a romper Y vamos a probar A ver Si quedan Si quedan Mejor Tenemos cajitas Nuevas Ahora con la fragua Podré sacar Los clavitos Ahí se queda Mejor Esta era la De munición A ver Venga Y Para grabar Aquí Perfecto Municipal Perfecto Perfecto Nos ahorramos El cartelito Queda un poquito Mejor ¿No? Bueno Gracias Teja Se agradece Yo las había visto Pero no sabía Como carajo Era Era muy simple Simplemente Hacen la caja Común Y nada Dejan Presionar la tecla R Le salen las opciones Y ahí ponen la que A ustedes Más les guste Ya tenemos esto Esperen que dejo Todo lo que es munición Nuevamente Por aquí Fragua Aquí Fragua Las vamos a poner Aquí Que están cerca De los materiales Vamos a tomar Bastante Ah Ya tengo casi La mitad Tenga esto Por aquí Le vamos a colocar Un yunque Eso Por ahí Esto Por aquí Bueno Mucha madera No tengo El yunque Primer Inicio De Nuestra Fragua Ya empieza a salir El hierro Si Dios quiere Si Dios quiere Y todo va Todo marcha bien Ya para el próximo capítulo Podremos empezar a sacar Algunas herramientas De hierro Ya sea el mazo De hierro Pico de hierro Y hacha de hierro Estamos jodidos Con el tema De la estamina Todavía Pero bueno Ya irá Ya irá Mejorando ese tema De comida Estamos jodidos Fíjense que me quedan Dos huevitos Nada más Dinerito Mañana lo primero Que vamos a hacer Es ir directamente Al trader A tomar Una próxima misión Y a su vez A comprar Comidita Esto ya me lo dejo Preparado Para no olvidarme En el día de mañana Y Que más Esto sigue marchando Bien Que marche Tranquilo Más madera No tengo Entonces Entonces ya Nos vamos a Ahorrar De llevar Madera De llevar Piedra Y de llevar Fibra vegetal Que son los tres Materiales que utilizamos Para Reparar todo lo que Tenemos aquí Ya sé que Algunos dirán que es mejor Es mucho mejor Un hacha de piedra De nivel 6 Que Una de hierro De nivel 1 Pero bueno Ya lo veremos Señores Horda superada Espero que se hayan Divertido Nos vemos Mañana Comenzando con el saqueo Siguiendo con las misiones Y A ver que nos deparan Estos nuevos Nuevos Siete días Nos vemos en el próximo Cuídense Y pásenlo bien